Papá Púa Bueno, tocaron los elfos De sangre De sangre infectada Bueno, esta rosa hace 42.000 años Que no me toca Piola Piola, piolita A ver las super mejoras cuáles son Esto de fuego Que era el orbe de fuego Piola de Julio Super Papá Pá 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 Voy a la mejora del Fénix Voy a la mejora del Fénix A ver qué onda Bueno, a ver si logramos sacar una buena partida De acá, guacho En super directo por Twitch Al menos tuve efectos femenino Durante 3 minutos 3 minutos, amigo Fua, quién pudiera tener tanto efecto femenino 3 minutos es algo espectacular, amigo Ya estás para hacer películas porno Los elfos son Team Sangre, parecería A ver qué toco 500 de oro Estos primeros minutos de la partida son un SIDA en seguridad del caos Que no sabés que hacer Contemplá los edificios, amigo Madurar es darte cuenta que el chabón que hizo seguridad del caos No hizo ninguna de estas porquerías Sino que únicamente las exportó a otras campañas personalizadas Interesante Cuanto mes Pero bueno Uy, 3 minutos Que se siente tener el calor de una Fé, miren Que les venía la entrada A ver, a ver Que hacemos en esta partida, amigo Madurar en que momento se banquea en esa línea Ojo, eh No voy a banquear que tengo una re gana de jugar al LOL, amigo Si fuese por mi Haría directo de LOL durante el resto de mi vida Pero con lágrimas de tristeza en los ojos ¿Ya probaste videojuegos en VR? Nunca me iba a probar el VR Nunca se me presentó la oportunidad O sea Iba a los shopping Vi que estaba la gente probando los VR Pero la cola era gigante Dije, nada, anda a la mierda En algún momento lo voy a probar Y nunca llego ese momento No me interesa para nada Igual por el momento Me parece algo que está bastante verde Tengo unas Murphs Vamos, dúo Bajo ningún concepto, pibe Este viernes No es tan solo Vamos a meter esta también Al final, ¿cómo le fue al REL? Nada, se quedó estancado En los 580 reproducción Como toda mi vida entera El VR de András en el 4 Está bastante bueno ¿Qué preferís a las 3 de la mañana? ¿Un traga lindo o una mina fea? Y no sea, mira La mina fea, supongo Pero para pensar Hay videos porno en el VR Mira que interesante Yo prefiero que alguien me quiera Qué marica de mierda ¿Y no basta con quererte a vos mismo? No, ¿verdad? Nunca fue una opción Solo piénsalo, ¿quién podría querer ese desastre de ser humano? Es un emulador de streamer en VR Creo que hay una categoría de VR en Twitch y en YouTube Soy maestra en el LOL ¿Cómo me voy a querer a mí mismo? ¿La verdad? Imposible, amigo Totalmente imposible quererte Ya me dijiste todo lo que tenía que saber Más respeto, flaco Soy máster ¿Se tocó un anuncio? No te puedo creer A lo que llegamos, amigo Si el traga es el ganador La ganadora del mismo universo 2022 Y por eso te digo, amigo Para pensar Depende ¿Puede estar operado el traga? Rico anuncio Muy bien, hijo Hiciste lo correcto Muchachos, recuerden Subí un video al canal Unimat Cuando termine este directo Vayan a verlo Acá les paso el link Sigan viendo Dentro de 20 años Será como Rainy Player One No te creas que tanto Uy, mirá que cambiaron el caballero Antes era la cara de hartas Me acuerdo Pero un poco más rubio Creo que descubrí Por qué estás perdiendo últimamente ¿Has notado que Desde que vas al gimnasio Tu rendimiento en el LOL Está bajando? Ah, era por eso, boludo Ah, no voy nunca más Al gimnasio ahora Era por eso Claro Todo tiene sentido Estas tienen uno más de magia La primera es ralentizar La segunda la oveja La tercera tira un Félix Y la cuarta no me acuerdo Que ha sido Mal, cuando utilizas el VR Verás que es como estar dentro de un juego ¿Te decís que están así? A mí me parece una pelotudez A mí me parece que te ponen Una panterrita cerca de los ojos Nomás y listo, amigo Por lo que he visto del Oculus Por lo que es el Oculus A mí me parece eso A mí me parece una pantallita Acerca de los ojos Listo Andate de mi casa Fuera de mi casa Claro, si vas al gimnasio Estás nerfeando vos mismo Hola, Carpito ¿Cómo andas, Carpio? ¿Todo bien, pa? Buah No, están los pandas ahí Mira la panza que tiene que ver el panda Ese sería un muy buen jugador de LOL Mucho VR esto Pero nadie habla de cómo Te debes cagar en la vista Sí, fuera de broma Más de una pregunta ¿Dónde mejor vivir? ¿En Venezuela? ¿Corea del Norte? ¿O lugares pobres de África? ¿Corea del Norte? ¿Ni en pedo? Porque a ver En los otros lugares Por lo menos sos pobre Pero tenés un pensamiento Por lo menos No es mente de colmena Hambre vas a pasar en todos lados Y no sé Creo que Venezuela Claro, porque partes pobres de África Es todo pobre Y hay animales que te pueden matar Por ahí Pero bueno Venezuela lo que tiene de lindo Es que tiene una infraestructura Ya hecha Desde cuando estaban pasando bien Por lo menos hay ciudades lindas Caracas es bastante linda Hay mucha gente Así que técnicamente Si te la rebuscás Podés conseguir algo de dinero Tenés que ser muy creativo Igual Y podés aspirar a A irte a Argentina Y vivir Vivir de los planes Ese es el sueño venezolano ¿No te pusiste a pensar Que quizás si probaste El VR en el shopping Y todavía estás ahí? Se lo sacaba boludo Era tremendo loco Exitoso Canal de YouTube Con 20 millones de suscriptores No existía canal principal Amigo Todo un éxito No Siente el poder del fuego No juegues con el fuego Gil de mierda Porque el fuego Te va a doblar Es poquito Saca en las torres Desde que empecé a ser Y ahorita tengo un trabajo estable Despierto con energía Todas las mañanas Y estoy a punto de sacar Mi tercer título universitario Que bien amigo Todo a base de mi felicidad Me encanta Eso es muy bueno Eso es muy bueno Pero bueno Si vos decís 10K de punto Rando por el B Muy bien amigo Tenés una noble misión Lo vas a conseguir más rápido Si vinís a todos los directos Bloodwolf A todos No te pierdas ni uno Donde te pierdas uno solo Papá Ya está Ripiaste Vamos a hacer la segunda magia Silence please Silencio please Silencio please Yo estaba miedo Voy a hacer un experimento en youtube Voy a agarrar el mismo video Y lo voy a subir en 500 cuentas diferentes Hasta que en uno se va a virar ¿Pensaste en alguna vez ir al espacio? Nah amigo Es todo negro Es una mierda el espacio Todo negro No se escucha nada Ya está Debe ser súper aburrido No mames A mi me falta un montón Tengo 175K Silencio Si eras todos los días hijo Tendrías más puntos Dale Ah todavía no puedo Uh que bien Ya empezó la pasiva Que los deja Invulnerables No es más poder Quiero saber si es verdad Créalo papi Créalo Créalo porque es totalmente verdad No Los voy a incinerar No quiero asustarte Pero tu mujer está cogiendo con otro Mientras vos estás jugando en el VR Ojalá amigo No hay nada que me hiciera más feliz El Caminante del Sol Me dieron ganas de jugar al WoW Pero no me dieron ganas de pagar al WoW Está bien o está mal eso Imaginate que lindo es sacar la lotería Boludo Pero esa es la lotería En la cual te rascalo El resto de tu vida Saludos Alteza Ustedes dicen que la vida Empieza a perder valor A partir de ahí Porque a ver Uno de los mayores intereses de la vida Es estar entretenido Juntando plata Es una tortura Pero bueno Te evita hacerte preguntas filosóficas Bastante pelotudas Pero una vez que tenés la plata Podés hacer lo que vos quieras Así que técnicamente Podrías encarar la vida de otra manera Podés vivirla Podés viajar Y podés intentar ser el mejor en algo Por ejemplo Decís Quiero ser el mejor karateka del mundo Bueno Te pagan los mejores instructores Podés hacerlo Y ahí El límite es tu cuerpo Mira Y tu cerebro ¿Sero vos pirata? Ni en pedo Jamás de lo jamás se pide Cuando tenés mucha plaza Te empezás a deprimir Porque ya tenés parte De lo que querés Pero te das cuenta Que La plaza No te consigue la felicidad Yo nunca había visto Un millonario llorando En un Ferrari Pero bueno No Ay no quiero tirar la ulti amigo Eh anda a la mierda Me van a romper todo Si no la tiro Ustedes lo votaron Como siempre Acá te brilló abajo también Fue Mira ese Fenix Ah no Pensé que era el Fenix Amigo Eso es un héroe ¿No? Creo que sí La mayoría De los que ganan La lotería Hacen mierda La plata Puede ser Igual Siempre algunas casas Para poder vivir Toda tu vida Esas propiedades Vas a tener No van a vivir Como millonarios Pero bueno La vida asegurada Digamos que ya la tienen Pero a ver El chabón que se deprime Por tener mucha plata Yo creo que es porque Es corto de mente Más que nada Porque realmente No cambia nada Es más Tenés el pase libre A vivir la vida Literalmente Podés Ocupar el tiempo Que gastabas En invertir plata En dedicarte En dedicarte A ser el mejor En otra cosa Pero ahora sí Podés especializarte en eso Podés ser el mejor Cantote del mundo El mejor guitarrista Lo que vos quieras Amigo Podés hacerte en canales De YouTube Intentar ser el más exitoso Por lo menos Tener algo La gracia Es como Generar Las weas Tú tenés Contra mis dragones No Me encerraba a leer Gordo de mierda Estoy viendo la serie De mapas personalizados Y me gustan mucho Como le decimos Ripío amigo No está teniendo un carajo El apoyo a la comunidad Va a la comunidad Pero los que tienen plata Les falta Hablarle ¿Qué? Hablarle de querer algo Ya que ellos Ya tienen muchos Tienen cosas materiales Pero hay cosas A las cuales nunca van a llegar Si no practican Vos podés tener plata Pero Si querés tocar la guitarra Vos tenés que aprender Quieres o no A eso estoy yendo Una cosa es ser vago Y tener plata Ahí cambia la cosa Mirá que vivir toda tu vida Para sobrevivir Nada más Vivir el día a día Juntando pesito a pesito Me parece más mierda Que Este honor lo había asegurado Con plata infinita Me parece Me parece más deprimente Lo primero Matt ¿Cómo crees que te fue En tu vida pasada? Y por lo que vi Soy una persona Fui una persona muy mal Por estar en un bucle Infinito Toda mi vida Esto que estoy viviendo Ahora es un castigo divino Uh amigo Que fuerte que está Joder macho Que miedo Suplica piedad Suplicala 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 Gordo de mierda Mira como Ander Que chito el cuartel La sonida de daño A sedio encima Está fuerte el ná ¿No? ¿Va? ¿Se irá a censurar El caos en el 2050? Ni en pedo Ya Yo creo que Le voy hasta el año Que viene Y si no cambio nada Mi vida En esto de YouTube Pues lo abandono El carajo No voy a estar Haciendo lo mismo Para siempre Lo siento No me sale Hijo Quiero que sepas Que tu comentario Fue totalmente tomado mal No hay horas Suficiente Mejora Completada Tu vida pasada Mad por un niño Rato Crea tu cibercafé Y serás exitoso Ventela El canal En una empresa De jabones Podría Lady Leandre Uh no Vino el gordo Acaparador De medio Muy bien Mat Imagino que tenés Oro para pararlo Me va a romper Todo de vuelta El gordo La herida Acá Gordo De mierda Me cagaste La vida De vuelta No Veía asesina La puta Estoy gastando Mucho mana Fuerte que tengo La pasiva Esa del mana Pero bueno Todo tiene un límite No hay horas Suficiente CR7 habló de esto En una entrevista Como las nuevas generaciones Teniendo una vida Muy cómoda Muchos tienen Esa sed De querer triunfar No tienes A sed Papapuara Pua Pua ¿Por qué pasa De lo mataron? Creo que lo mataron Mejora Completadas Papapuara 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 Maldita agueras Vuelta Los dichosos Ritos Uy Yerpa Lo bueno Que por acá Tuvimos todo el día Pulleados Eso está buenísimo Que tema rudo Que bendición Viene ahí, págale que le rompe el cuartel de medias Que bendición, ¿no, gente? Bueno, Matt, pero qué tal si... Bueno, está buena la partida por ahora 22 minutos menos de todas nuestras vidas Voy a hacer algo que no me enorgullece para nada, chicos Pero creo que merecen sufrirlo Respiración automática desactivada Disfruten respirando por ustedes mismos El héroe de nuestros aliados ha caído Viene el efecto rebote ahora Aléjate de mí, maldito perverto Oh, no, estoy respirando Sí, eso es un hijo de... Ah, les gusta respirar, ¿eh? Mirá los vetitas ahí Esforzándose por respirar Yo respiraba por la piel ¿Cómo me afecta eso? ¿Qué? Lentamente te van a matar por la izquierda Recuerda mis palabras Vas a morir Vas, ¿y un trat se te ofrece L.A.? No, amigo No, estoy teniendo desesperado como No, esto me complica conseguir minas Para minas al micro Se le complicaba conseguir entrar Un asesino, amigo Bueno Uy, no tengo la ult Sabes lo que significa, ¿no? Todos moriréis aquí abajo Bueno, esto lo defendimos muy bien, igual Ay, pobre mina, boludo Se le tiraron todo de encima Hola, Matt Somos los gordos que le hacen foco al cuartel Matata a la perra Pero es re fácil conseguir pareja, igual Demasiado para mi gusto Si un trá, dale piel Ahora te das No me deja de otra, boludo Qué buen tanque que es este héroe Muy buen tanque Está bueno porque los Fenix mueren Que han hecho unos huevos Y después de los huevos Si no los mataron Pimba Renacen En forma de huevoide Tapapuja A ver, ¿qué hacemos por acá? ¿Por qué suena como un árbol esto? Vamos a hacer la magia ¿Ve qué facera que está la defensa? Escapé con todos, Lady Leandre No dejé que nadie sobrevió Uy, este pibe sigue al medio Mirá, está subiendo de niveles el door Está bueno porque todos los héroes Van subiendo bien ¿Ve Fenix ataca? Demora un montón de tiempo En renacer igual Marcasas, entra tu viejo re loco Te mira a los ojos y te dice Era el Mercho Escuchando el Fercho No serenía ni un ventilador prendido Bueno Hay otra magia 1250 Ya la estoy haciendo, pibe Quiero ser el hombre con cuatro magias Que rompan torre Pero que rompan algo, amigo ¡Qué bendición! ¡Booom! ¡Booom! Esto por acá Uy, se lleno de Fenix ¿Ya vieron ahí? Es como que los magos tiran Mini Fenix a los enemigos Eso está espectacular ¡Opa! ¿Rompen la torre? Acá nos estonearon No Murió Lady Leandry, boludo Llora toda España ¿Ya murió Caltas? No, acá está todavía Ah, mirá lo que quedó la torre Qué mala leche ¡Wow! Estoy en todos lados Pero nunca le voy a Nunca voy a romper nada, amigo Soy el hombre que llega Llega, pero no hace nada Llego, miro y adiós Bueno, Matt Que disfrute del efecto rebote ahora Va a ser muy divertido Tengo magia a nivel 4 ahora ¿Sabes que una mina Betuber admitió que vendía en su online imágenes de otras minas como si fueran suyo? ¿Y su Simba aún la defiendan? Qué bien, amigo Muchos la llaman hija de puta Yo la llamo empresaria ¿Qué se jodan los gordos mongólicos por andar comprando eso en internet? 10.000 millones de videos porno, amigo Y van a comprarle videos a la menita tarada que no se anima a mostrarse en cámara Y posiblemente tengo el oraculo en la bia real ¿Qué se jodan, amigo? ¡Se regalaron! Así que quieres pelear, amigo Aquí te espero, creo Guau, vino de una, boludo ¡No, mi fucking wife, man! ¡Mi fucking wife! Lo peor que esta mina es Nimo No sé quién Lo siento, no consumo taca-taca Lo genero, nada más A ver, amigo Regla número 1 No te podés drogar con lo que vendés Te baja el IQ, amigo Todo bien por la derecha, ¿verdad, hijo? ¿Estás esperando, hijo? Acaba con la puta, man Que se pudra, man Me voy a tirar Fenix Total, tengo recuperación de mana Soy muy fanático para mis cosas Ella es fanática de lo sensual Espero me va a tener una tijur Directo, recomendaste ver Gentiles Claramente El mismo es mi tía Que gana plata Con una monita chino Es un cuco Matt, me están cogiendo Y no me gusta esta partida Bien, amigo No hay nada que me pueda llegar a ser más feliz No hay oro suficiente Marat Ah, no Belen 33 minutos y nadie murió todavía ¿Hice el partido de nacional? ¿El de hoy? Sí, lo vi cuando fui al gimnasio Al que importa el partido del viernes, papá El viernes juega Peñarol Papá, púa Nacional que se vaya la concha de su hermana Alguien va a cenar martillo Papá, púa Lo único malo del sur del caos es que las partidas son re largas, boludo Si quiero grabar contenido para toda una semana Es una archa Porque en realidad en un directo como mucho te puedo grabar tres partidas A no ser que esté todo el día jugando, amigo Tiff Ella es fanática de los sensuales Akama ¿Por qué tiene Akama? Si es el... Ah, claro Dos héroes me mandó ¿Buah? No quiero asustarte, hijo, pero... Creo que no puedo Por la memoria en el cual Alguien tiró una tortuga Qué jodido ¿Sabes romper el huartelpa? ¿Algo, por lo menos? Pues la cagaron a palo a la heroína, no es poca cosa Es que las minas estas quedan atacando desde atrás, por lo menos Te voy a hacer el amor ¡Por Pandaria, man! Ah, ahora le atacan esto Muy bien El chabón recontra sabe cómo jugar Es como que fuerza a la focu para que le peguen Le peguen a lo que él quiere Tenés que tener una maestría 4 En... Gordo, subiría el caos para llegar a eso Te voy a hacer el amor Como la gorda puta que sos ¡Nuestros aliados han traído el pandamonio! ¡Ha sido domado! Bah, tengo esta teoría Creo que los viajes en el tiempo ya ocurrieron Y una prueba de eso son los efectos, Mandela Esa teoría no es tuya No te vengas a hacer el interior y todo el conmigo No te vengas a hacer el interior y todo el conmigo I wanna fuck your ass, man I wanna fuck your ass Yeah, I fuck your ass ¿Sabías que el tipo no decidiste mat? Tu vieja Nos dice lo mismo ¿Qué hacen ahí? Gente, vayan a ver el último video que subí a YouTube Ya mismo vayan a reproducirlo Ahí les pasa el link Sigan viendo La puta debe morir Ah, nunca la actualicé Al rojo tiró la última arma Ah, la rompió los barracones al azul Bien ahí, pa Al fin serviste para algo Estoy muy orgulloso que haya jodido el más rompehuegos de todo Te ganaste una estrellita ahora La vengo pensando desde el 2014 No mienta Vamos, vamos Un poquito más, loco Un poquito más de fuerza Vamos que entramos Caballero, entre que hay lugar Bien, bien Así Ahora acabemos con la prostituta Se fue Bueno, no fuimos el primero en morir Por lo menos Y mirá, me gilieron a no actualizarla nivel 3 antes No me gusta la gente que no hace focus Oh, no Siento un ki muy maligno, gente Está bueno porque las hechiceras la van matando con ese poder, poco a poco Como el poder barario Investigación finalizada Uh, una suscripción puede ser, pa Recep Recep, gracias por suscribirte con Twitch Prime Fuera de broma, eso me reayuda, pa, muchas gracias Qué grande ese primeazo, ¿no? Gente, recuerda que pueden suscribirse totalmente gratis con Twitch Prime Colaboran con el canal Y bueno Y puntos para Gryffindor, que es lo que importa Te voy a hacer el amor Dark Iron, bienvenido a la tripulación Gracias por ser Te voy a hacer el amor Todo va de acuerdo al plan, gente Ay, qué bien, le rompió el cuartel, amigo Ah, le tiró el arma, el arma esa que rompe varias cosas, la verdad Sí Esa que hace daño en área todos los edificios del chabón Genial Opa, bienvenido, flores ¿Querés una flor? Investigación finalizada Estos chabones que se están suscribiendo van a venir acá todos los días de su vida, ¿no? Miren que mañana hay directo, a las 9 Están invitados, mañana quiero sus culos acá, no falten Tengo un recuerdo de mi primer PC Yo recuerdo que era celeste, pero mi familia no recuerda rojo No digas eso, amigo, que me da miedo La cabecita despierta Orgullo de la trola de la vieja Matt necesita ayuda ¿Ayuda a querer? ¿Qué? ¿Qué tipo de ayuda? Matt, practicas el nofap ¿Qué es el nofap? Papapudanpam Ah, es eso de no pagiarse Y lo veo medio alpeo reprimir un instinto, pero bueno Yo creo que eso sirve para los gordos adictos a la paja Pero eso que son adictos mal Que todo el día cusquiándose ¿Querés que te ayude matando a la Zara? ¿Eso me estás pidiendo? Bueno, ya te ayudo, pi Te ayudaré, pero tendrás que suicidarte en el caso que la Sol muera Me ayuda es la ayuda del diablo, hijo ¿Aceptas pegarte un tiro en el momento que muera la Sol? Te damos la bienvenida a nuestra aldea Los efectos Mandela son consecuencia del viaje al futuro Está bien, acepto Bueno Uy, llegué tarde a mí No tenía cargado ese poder Ok Uy, no tengo el Smipe, pide que la Amigo, no tengo el Smipe Ahora estás en peligro de extinción El Azul no debe ganar Ok Eso sí se puede arreglar Tiré dos pokémones poderosos, pide Cojamos a la Azul ¿Podrá Peñarol ganarle a la Defensa y a Justicia? Sépalo en el próximo episodio de... Sí ¡Sí! 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 No sé lo que pase, mater a la puta Ah, la puta te dio un héroe ahí esperando, ¿eh? Ajá Investigación finalizada Investigación finalizada Ahora sí lo tengo ¡MATATA LA PUTA! Vivo para servir a todos los creyentes La puta debe morir, amigo La puta morirá Aced viene a la puta hasta que muera ¿Qué le pasa al chabón, morirá? La puta debe ser exterminada de la faz de la tierra ¿Estás formiendo una alianza con... En un video para YouTube? Exactamente, amigo Esto pasa en la vida real, amigo El chat está para utilizarse Si en el chat se pueden hacer alianzas Bueno, se hacen alianzas Ahora acabemos con la puta La puta será asesinada Y se la revancó igual, amigo Anda la concha de tu madre Bueno De algo hay que morir, ¿no? ¿A dónde jugás? Recuerdo que cuando descargué un reforje No encontré ni una sola partida Este mapa Yo lo tengo original, amigo Apartamos de esa base Nada, creo la partida Listo, la creo yo Hacele foco a este, gordo pelotudo Es una poronga, mis héroes, amigo Lo puedo ir a capizar de andar contra dos No salió último Victoria por ahí Te pedí a darte vergüenza, hijo Debemos acabar contigo Es por tu bien Ojo que el panda está fuerte igual No va para confiarse No, porque tiene una gallesta ¡Comeme una sopita! Este me falta daño al cuarto Mejora completada Ese pájaro sufre Y no es el mejor héroe Fuera de broma Una más Una más Se terminó el recreo La puta muerta ¿Qué viene por acá? El Shilank Se acabó la mentira Bueno, piña Ahora pégate el corchazo Como prometiste ¿Tiene una pistola? Póngase la boca Y jale del gatillo ¿Qué viene por acá? No, no No, no 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 Inserte risa de villano. Ha llegado el momento más esperado por la televisión mexicana. ¡Ay, Dios! ¿What? Bien, amigo. Se pegó el corchazo. Bien ahí. Es un nombre de palabra. El verdadero conche sumadre era, amigo. Quedó su último recuerdo acá. ¡Uy, no tengo plata, Perú Negro! Ya perdí. Acá, mandala a Leandri, que es la que está peor en nivel. Tu corchazo será recordado por la eternidad, amigo. Le faltaba un cuartel, así que teníamos la de ganar igual, creo. Ah, tiró otro héroe igual. Tiró todos los héroes antes de poner... Confiante, hijo. ¿Qué? Tu corchazo no fue para nada honorable. Ese comportamiento no es digno de un mago, guachín. Poco a poco... No, guachón. ¡La pija! Hay más de dónde vino eso. Ni se te ocurra. Ese bicho de mierda no va a existir en esta partida. Tengo la vida en mana para gastarlo. El matar esa mierda. Por la sangre de tu vieja. La puta debe morir, le gusta o no. Los pandas igual están rotos. Pueden ganar con un cuartel. Ojo. La puta fue asesinada. Está bien el Matt GG. Se acabó azul. No te resistes. Espectacular partida. 50 minutos de voce. Terminó con un suicidio en vivo y todo. Lo que todos querían ver. Bueno, en el caso de que esto se suba a YouTube... ...likecito, comentario... ...compartilo, carajo, por el amor de Dios. Andá a ver el último video que subí a mi otro canal Only Matt. Y seguime en Twitch.tv. Arramatel, donde hago directos. Hasta luego. Ah, y este viernes es de Tencible. Papapuam. Pua.